Bueno, aquí estoy sacando esta piedra, pero está bien dura, miren, le meto que está bien pegada, acercanos un poquito más, bien, le he cobado por los lados, pero está bien dura la piedra, la trato de agarrar, medio se mueve, por este lado tiene otra piedra al lado, por este lado tiene otra piedra aquí, usted no me deja cavarla bien, pero yo en estos casos cuando la piedra está dura, yo loco, la mía, medio se mueve, es una piedra grande, una piedra grande, una piedra bien grande, ¿qué hacemos en ese caso? ¿qué hacemos en ese caso? cogemos una piedra grande, vamos a coger esta, vamos a cargarla, y se la dejamos caer, la levantamos, la levantamos en una altura más o menos, y la dejamos caer, y se la dejamos caer, la levantamos, y se la dejamos caer, y se la dejamos caer, ¡ para que esta piedra cuando caiga nos ayude a ablandar la otra o si no también la va partiendo la parte más en pedazos es una forma como ustedes pueden ir sacando piedras grandes vamos sacando sacando todos esos pedazos y eso es una forma que nosotros muy bien agarramos piedra la subimos dejemos de la caer otra vez subimos lo más alto que pueda la soltamos y ahí ahí nos la va aflojando ahí nos la va aflojando miren como se mueve bien pegada bien dura ya se dieron cuenta esta es la manera como nosotros podemos sacar las piedras cuando están bien duras aprendansela muchachos aprendansela de una forma bien bien bonita bien elegante y sin maltratar tenemos esta piedra por un lado porque esta piedra es firme esta piedra nos imparte y esta piedra nos ayuda a sacar otras de esa manera y